Lo eterno, lo que permanece para siempre, lo que no está contaminado con lo de este mundo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de Dios, es el lenguaje que nos invita a subir a lo extraordinario. En el antiguo Dios hablaba con señales, en columnas de fuego, a través del viento, en medio de las nubes se escuchaba su voz, muchos no tienen ese conocimiento de lo eterno, de todo ese mundo maravilloso. Antes de que nacieras existía la eternidad. No todo empezó cuando naciste. Y un día que no estés en la tierra, seguirá la eternidad. Ora a Dios para que dentro de tu ser comprendas lo efímero de estar aquí, lo fugaz. Los grandes sabios, los que han empleado horas y horas en el conocimiento humano, algunos tardes quizá se dan cuenta de la importancia de cuidar lo eterno, de permitir que Jesús habite en nuestros corazones. la importancia de hacer tesoros en el cielo y no tantos tesoros en la tierra. Cada palabra que pronuncias va a ese banco, a ese registro. Cada actitud que haces, va hacia ese lugar. Quiera Dios que puedas entender la importancia de lo sobrenatural, de lo eterno. Que puedas entender la importancia de caminar con Dios en la vida. Cuando las casas no estén, los vehículos no estén, los trenes no estén, cuando todo lo de esta tierra ya no esté, comprenderás estas palabras. Y aunque a veces se han hecho hasta películas hablando de lo eterno, la torpeza del hombre y de la mujer no le permiten llegar a ese conocimiento. Yo te animo hoy a que puedas despertar mientras vives en esta tierra, mientras caminas, mientras te desarrollas, mientras creces, mientras ríes. almacena tesoros en el cielo. El que aprende a dar, el que aprende a honrar a Dios, el que aprende a tener esas buenas actitudes, el que aprende a amar, aunque no sea correspondido. el que aprende a perdonar, el que aprende a valorar cada instante. Cada día va sumando tesoros. Solo tú sabes los tesoros que ya vas acumulando. No sé dónde te encuentra esta palabra. No sé dónde estás escuchando esta palabra. Algunos se escuchan en el vehículo, algunos cuando se levantan, algunos en la cárcel, algunos en una montaña, pero ahí donde estás, en ese lugar, yo te animo a que te unas conmigo y oremos. querido Jesús, ayúdame a valorar lo eterno. Abre mi mente para comprender la importancia que tiene la vida eterna que tú me ofreces. ayúdame a entender que el agua que tú das, de la cual nunca jamás voy a tener sed, es permanente. Querido Jesús, yo te pido que seas mi amigo desde hoy. Perdona mis equivocaciones, mis malos pasos y ayúdame a enamorarme de tu presencia. Querido Jesús, abrázame en este lugar, abrázame fuerte y cambia mi vida para siempre. Oro en el nombre más hermoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Si tu mirada se instala arriba en el cielo, si tu mirada se instala en el corazón de Jesús, muchas cosas vas a cambiar y muchas cosas comprenderás. Aún los dichos de Jesús ¿por qué se afanan por el día de mañana? Miren las aves del campo, miren los lirios, las flores. Grandes cambios vienen para ti. Yo lo creo. Amén. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo y recuerda que cada día seremos más. Amén. Amén.